En torno al dinero Y con ustedes, el análisis del mercado de las divisas, con Juan Carlos Nava Estimado Eduardo, apreciable auditorio El oro se encuentra a punto de registrar otro récord histórico En este mes, su precio real, después de descontar la inflación de más de cuatro décadas Tocó un máximo intradía de 2.570 dólares por onza Muy por encima de su récord previo, mantenido desde principios de 1980 en 2.548 dólares por onza Equivalentes a 907 dólares de ese año En el 2007, antes de la crisis económico-financiera del 2008-2009 Se encontraba en 690 dólares por onza Y antes que iniciara la pandemia, estaba ya en 1.520 El valor nominal del oro experimentó un rally de varios rápidos récords consecutivos A partir del inicio de la invasión rusa en febrero del 2022 Cuando éste se encontraba en 1.720 dólares por onza Además del riesgo geopolítico, ésta exacerbó aún más la inflación global por incrementos de precios de materias primas De antemano afectada por la pandemia Lo cual reduce el valor de otros activos financieros Solo en este año el oro se ha apreciado un 20% Si tomamos en consideración su tradicional estatus de refugio de última instancia Y de moneda comodín Observando los enormes riesgos geopolíticos actuales de las guerras de Europa y Medio Oriente Y el peligroso proceso electoral en Estados Unidos El económico con la posibilidad siempre presente De una profunda recesión global Con múltiples riesgos cambiarios Y la expectativa de reducción de la tasa líder de la FED El Banco Central de Estados Unidos Que en el corto plazo hace menos atractivos a los rendimientos de los treasuries Y de precia al dólar estadounidense No sería difícil ver al oro rebasar los 3.000 dólares por onza antes de fin de año En la sesión de hoy este alarmante foco rojo mundial Alcanzaba máximos de 2.557 dólares por onza Hoy jueves 29 de agosto a las 5 am El dólar índex se mantenía depreciado en 101 puntos Desde los 100.7 puntos del lunes pasado Esto por altas expectativas de recortes de la FED El peso mexicano se mantenía en peligrosa tendencia de evaluatoria En 19.65 unidades Desde las 19.19 unidades por dólar Del lunes pasado Debido a la posible aprobación De controvertida reforma al Poder Judicial Mercados hoy a la espera del PIB Del segundo trimestre en Estados Unidos Segundo estimado Y mañana inflación personal de junio Así como ingreso y gasto personal también de julio Y sentimiento del consumidor De la Universidad de Michigan Dato final de agosto En China PIE MAIS de agosto Un excelente jueves para todos Muchas gracias Gracias por ver el video